Sin imagen a la duda, el polo acuático se ratifica como el deporte colectivo más destacado de Sinfogos en 2022. Entre los resultados más sobresalientes están mantener por 23 años consecutivos su hegemonía en la primera categoría, 7 en la juvenil y las mujeres, después de casi dos décadas sin actuaciones relevantes, vuelven a lo más alto del podio de premiaciones. El reconocimiento de la atleta femenina más destacada del deporte individual fue para la bailarista Rosana Gómez Calderón, mientras que el de los hombres se lo adjudicó Darío Navarro Riquelmen. En deporte colectivo el mérito por los hombres fue para el voleibolista Miguel Ángel López, mientras que el de las mujeres se lo adjudicó de ese mismo deporte Dayana Martínez Hernández. El deporte individual, según los directivos del INDEL, en la provincia resultó en remo, por el primer lugar en las categorías escolar y social y el segundo de la de nivel juvenil. Sin embargo, en opinión de este reportero, mereció esta condición en 2022 las pesas, por el aporte de medallas en eventos foráneos de Elizabeth Reyes Intensa, primera mujer cubana subcampeona mundial de la categoría juvenil, y la presea dorada de María Félix Zarría, además de la actuación de Olfide Sáez en el Panamericano del Deporte y el Mundial de Mayores, con un quinto y sexto lugar respectivamente, lo cual les permite acumular puntos en el ranking mundial rumbo a la cita estival. Es un orgullo porque estar ya entre los mejores atletas de la provincia es algo grandioso. Entre los 10 mejores atletas del año en Sinfocos están Olfide Sáez y María Félix Zarría de Pesas, Yurien Niguera de Canotaje, el polista Remy de Almas Ríos, el futbolista Doris Rajadel, los púgiles Erislán Romero, Isaac Delorta, y los peloteros Dani Oramas, Luis Vicente Mateo y Pablo Quesada. Como mejor entrenador sin fueguero compartieron el premio Gerardo Quiñones de Tiro con Arco y Yurien Ortega de Polo Acuático, aunque no se tuvo en cuenta en este apartado, al menos un reconocimiento a la entrenadora del Deporte Rey, Ania González Mejía, por sus resultados sin precedentes en la provincia, en las citas escolares de 2019 y el año que termina, y el aporte de atletas a centros de alto rendimiento, incluso con récords nacionales. Casos y cosas como el de las pesas a tener en cuenta para próximos años en las propuestas y selección de los atletas y deportes del año en Sinfuegos, susceptibles a perfeccionar. A ver, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por cada atleta en los diferentes eventos que han estado participando, tanto nacionales como internacionales, donde se han venido destacando las diferentes figuras que tenemos tanto en los equipos nacionales como en las carreras que tenemos en provincia. En atletas con discapacidad por sus resultados en el Panamericano Abierto de Colombia, después de más de tres años sin confrontaciones internacionales, el reconocimiento fue para la badmintonista de Sinfuegos, Laura Beatriz Llanes, quien se ubica como la tercera del ranking de las Américas, y Rolando Bello, además del tabuandoca, Michelle Ernesto Suárez Walter. Desde Sinfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.